¡Hola Minigitas Lolitas! Aquí Yui y bienvenidos a un nuevo video informativo de Digimon Hoy vamos a estar hablando del nuevo evento que hubo Y primero lo que vamos a hacer es algo súper súper especial es agarrar ir a Mails ¿Por qué? Porque en este Mails tenemos algo muy importante Primero tenemos este premio que es lo que tuvimos que ganar en la parte de Fortunetail Que salimos segundos Luego tenemos el otro premio que es el premio número uno por el evento Fui la única participante así que pues he ganado la reliquia del Gabumon También he conseguido 200 más de comida Y también hay un premio muy importante que ustedes ya seguro habrán visto en el video anterior que acabo de subir En el cual salí primera en el evento de Cross Server en VJ O sea, fue increíble en el tercer haber salido primera a últimos segundos Skyfire de estar prendidos de fuego me está rodeando Pero bueno, lo hemos conseguido, fíjense que son 300 de los Wilchers 300 esferitas doradas que justamente habíamos gastado 400 Y ahora recuperamos 300 La verdad que no está nada mal y aparte ganamos 4000 comida O sea, mejor todavía Lo que sí vamos a tener esta cajita de reliquias que espero que no la eliminen Porque yo ya tengo la reliquia de todos estos Digimons Entonces es como que no la estaría necesitando Así que bueno, vamos a pasar a recolectar todos los premios Ahí está Ahí listo, ahí están Ahora sí, lo que vamos a hacer es ir a Cultive Vamos a ir a poner la reliquia Y de paso, ya les muestro de paso que las reliquias de los otros ya las tengo Es una lástima que no las pueda llegar a utilizar Se dan cuenta, tengo un montón ¿Dónde están el resto? Aquí hay otra más Este la tengo, esta no la tengo Y bueno, aquí estamos con la de Gabumon Ahí está Ya la ponemos Ahí está, 5 años clickeando para que se ponga Lo que sí es la comida de Gabumon Sé que se puede compartir A ver con quién se comparte Uff, uff Está muy linda la comida Con Chaus Duquemont se comparte Y mirá, Gabumon Todo bien, pero es que El Chaus Duquemont necesita comida, vos ya lo sabés A ver, tiene 534 Y va a llegar a 575 Bueno, no está para nada mal Lástima que este se va a quedar sin comida Pero es que Mira, mi Chaus Duquemont es mucho más valioso Es el que estoy subiendo ahora Me interesa bastante Así que pues vamos a darle la comida a él Obviamente Y respecto a los otros ítems No los vamos a usar de momento Que son los 834 Wheel Shards Porque los estamos guardando para cuando salga El Omegamon Merciful Mode De momento no sabemos nada Así que lo dejamos ahí Y tenemos fíjense también 180 comidas gratis Para usar en cualquier Digimon Realmente no me molestaría usarlas Pero las voy a dejar ahí acumuladas Hasta que tenga una buena cantidad Y decir, bueno, se la pongo a este Digimon Y vemos qué sucede Ahora sí, vamos a empezar con el evento del día de hoy ¿Por qué me sigo presionando el BJ? Ok O sea, como que en el BJ podemos seguir comprando Ahí está Honor Board En Honor Board ya lo reclamé Sí, perfecto En Store Ya no se puede comprar Sí, sí, todo igual O sea, lo dejaron un día más Como para decir Bueno, si quieren gastar compren Mira, ahora voy a comprar tickets A ver A ver si se puede No, ni hay ni loca Así que bueno Tenemos el Special Pack Primero Que con la compra De un dólar Nos van a dar un huevito Más diez intentos Para tirar en la ruleta Saben que los tickets rojos Son ruletas 100% Luego Con diez dólares Nos están dando Treinta fragmentos De Belpemón Y cincuenta comidas No están mal los fragmentos Pero la comida Me da igual Luego Con una recarga De quince dólares Nos estarían dando Sesenta para tirar De tickets Y cincuenta comidas Este realmente Parece estar bueno Con la recarga De treinta dólares Nos están dando Ocho huevos Y un ticket De veinte por ciento Luego Con la de cincuenta Cintos sesenta tickets Con otra de veinte Y luego Con la recarga De cincuenta dólares Trescientos sesenta tickets Cinco huevos Y un cincuenta por ciento Ticket Realmente No están muy buenas Las ofertas No recomiendo comprarlas Son muy Pero muy malas Y vamos a ver Que hay Ahí está la Ay dios Tenía un re follo Trasgantado A ver Tenemos la ruleta Intenten que la ruleta Siempre tenga Cinco De los Will Shards Tenga dos también Y tengan tanto Uno Dos como cinco huevitas ¿Si? Si tiene eso Y tiene dos de diamantes Denle tranquilamente A ver que sucede Así que vamos a hacer Las primeras tiradas A ver que sale Y después Vamos a hacer tiradas Con tickets Supongo De los que tenemos También vamos a gastar Un poquito de diamantes A ver que pasa Porque me están interesando Mucho los huevos Y ahora les voy a contar El porqué Me están interesando bastante Así que vamos a ver Otra tiradita Me quedan después Una tiradita de doce Ahí está Un poquito de oro Vamos a hacer La tirada de diez Uff Parece que salió Algo bueno Ahí está Dos Will Shards Cuatro Nueve Nueve Will Shards Me gusta bastante Y huevitos O sea Nueve Will Shards Y no hay huevitos O sea ¿Por qué no hay huevitos? Qué tristeza Where is my ex? No No hay huevitos Vamos a hacer tiradas A pago eh Solamente para ver Si salen huevitos Porque es que Hice solo una tirada de diez Y no salió ninguno Y me quedé como Medio decepcionada Pensando que iban a salir Al menos uno o dos A ver que Los Will Shards No me voy a quejar Realmente me dieron un montón A ver No Otra vez nada Vamos a hacer una tirada última A ver que sale Si salen huevitos Lo dejo Es que ni siquiera Me están saliendo diamantes Para decir Bueno Eh Gasté diamantes Me están devolviendo diamantes Pero es que ni siquiera eso A ver Puro oro Puro oro Sale Puro oro Dios mio Qué decepción Miren Un montón de oro Un solo huevito No te lo puedo creer Vamos a tirar una más Y listo Ahora sí Es que nos salió un huevito A ver que Mi idea era conseguir un huevito A ver si me llegan a salir Cinco huevos Cinco huevos Esto ya está cambiando la cosa A ver que Si me salen cinco huevos Yo voy a querer tirar de vuelta Obviamente A ver Cinco Digital Eggs Bien Vamos a darle una más Por los huevitos A ver si me vuelven a salir Ojalá Ojalá O sea Estoy más interesada en que me salgan los huevitos Que en que me salgan los Seis mil de oro Eh Seis mil diamantes No sé si pueden salir seis mil diamantes Hay gente que tiene mucha suerte Y les llegan a salir los seis mil diamantes Y yo me quedo como Guau Cinco Y un montón más Vamos a tirar otra más Hmm Medio bugeado A ver Yo creo que hay gente que sí les salen los seis mil diamantes Pero Están muy escondidas A ver Que a mí me encantaría No, no Gasté un montón Y no me he terminado diamantes La verdad lamentable Me dio muy poquitos huevos Mmm Lo veo como un eventito medio medio malo Así que Pues No lo veo algo positivo Lo que sí veo positivo Que tienen que ver Y tener muy en cuenta Es que en el exchange Vamos a poder conseguir tanto La reliquia Como el Digimon Y el arma Que es Belpemon Ya saben que es un Digimon No es muy fácil de conseguir Tampoco es muy buen Digimon Ahora vamos a hablar de él Y hacer un análisis También tenemos a Dokemon Crimson Mode Podemos sacar tanto su reliquia Como el Digimon Como el arma Y algo que vi Que tienen que saber Si o si Es que Han puesto por un huevo Que se pueden conseguir 50 comidas La gente que quiere comida Puede sacar tranquilamente comida Y también por un huevo Estamos ganando Awakens Aloys Si O sea 10 Awakens Aloys Por un huevo O sea Ustedes entienden en plan locura Que es esto O sea Pueden pasar tranquilamente A 5 estrellas Cualquier arma Armadura Y anillo Y device De cualquier tipo O sea Es muchísimo Yo obviamente Voy a aprovechar esta oferta Porque no la he visto anteriormente Son 100 Miren esto Son 100 Awakens Aloys No los pienso dejar de lado Porque para mi es muchísimo Y ahora si cambio por la comida Obviamente el restante Pero es que los Awakens Aloys No se pueden dejar de lado Porque son muy pero muy buenos Y son necesarios para nuestro equipo También vamos a ver que hay unas misiones A ver primero nos agarramos El de consumo Ahí está que consumí Un par de diamantitos 3000 diamantes Terminé consumiendo Wow Que graciosa Y bueno Vamos a ver que tenemos Las misioncitas De Main Stage Como de Elite Stage Ya saben que tienen que hacer 100 de uno O 50 del otro Y les van a estar dando premios Así que bueno Eso es lo mismo Todos los lunes y martes Ya saben No cambio el evento El evento este va a durar 2 días Y ahora vamos a hablar Del Digimon este Belpemon Para ver que nos trae Que tiene Que es Porque yo fíjense Que lo tengo ahí tirado Como que no me interesa mucho Porque para mí no es la gran cosa Y vamos a ir a Generic Look Para poder hablar Tanto de las pasivas Como de las skills Tanto en Generic Look Como sin Generic Look Primero vamos a empezar Con la pasiva Dice que incrementa La reducción de daño 5% De la línea delantera Y de la línea trasera Dice también De que va a ser Va a incrementar El daño total En un turno Cuando están Las 4 almas presentes Ya saben Fight Darklight Y Brave Luego dice De que va a incrementar Su propio ataque Ahí podemos ver 20% Con Omega 20% Con Alfamon El crítico 15% Con Luzmon 20% Cuando esté Venusmon Va a aumentar su daño Y dice que cuando Uno de su equipo muere Belpemon Entra en un estado Enojado De encarnación Y lo que va a hacer Es borrar Todos sus Estats Negativos Y va a ser inmune De control Durante 2 turnos O sea que no se le va a poder Estunear Ni nada Esa es la pasiva Que tiene Luego vamos a ir Con la skill La skill dice Que inflige daño A un solo enemigo Y va a poder romper Su escudo O sea si tienes Block Rate Lo va a reducir a 0 Te va a atacar A través del escudo También dice Que lo que va a hacer Es quemar al enemigo E incrementa un 30% El Bloodstruck Rate Eso no se que debería ser O sea es como Un sangrado Anti-insurias Es como un sangrado Y Bloodstruck Yo creo que se refiere Algo así como Robo de vida Por un turno Y tiene 50% De posibilidades De estuñar al enemigo Durante un turno Ahora vamos a hablar Con la Generic Look De nivel 4 Va a decir Que bueno Que inflige más daño A un solo enemigo Con el mismo efecto Que es destruyendo Su bloqueo También va a aplicar El estado de quemado Al enemigo Y tiene un 30% Con lo mismo 100% De probabilidad de stun Ya no es un 50% Es un 100% Que debe estuñar Y luego dice Que cuando subiste Abajo del 50% La primera vez Este Belpemon Va a entrar En un estado De sangre Furiosa Y va a ser Invencible Y va a recobrar 30% De su vida O sea La habilidad Que estábamos viendo Del Omegamon Merciful Mode Aquí la estamos viendo Que también la tiene Belpemon Que Belpemon Ya se inmune A cualquier daño Y además De estado de su vida Es exactamente La misma habilidad Que tiene El Omegamon Si se dan cuenta Así que Está bastante bien Es algo que Se lo agregaron A Omegamon Lo cual va a ser Muy poderoso Pero fíjense también Que es un Digimon Que con la skill Va a estar stuneando Todo el tiempo Entonces Belpemon ¿Es bueno o es malo? Pues en modo de skill Si todo el tiempo Estás stuneando No es tan malo Ahora vamos a ir Con lo que sería La hiperpotencia Sería la Generic Loop Nivel 6 luego Ahora tenemos Que va a atacar A una columna de enemigos Incrementando su propio daño 20% Dice Damage Prevention O sea como Reducción de daño O algo de eso 20% Yo lo entiendo Como una reducción de daño Reduce el Ancher Que sería El Rage Del enemigo En 200 puntos Y reduce El 90% Del Rage A Recovery Speed Durante un turno O sea sería Que para que puedan Recobrar El Rage Lo van a hacer 90% Más lento O sea esto Para Digimon tipo Yesmon Que todo el tiempo Cargan la ultimate La verdad que está Bastante bueno Dice que tiene 30% De purificar A una unidad Enemiga Y observar ahí 20% De su ataque No está para nada mal Purificar es lo mismo Que hace Nuestro querido Susanamon Ahora vamos a ir con Generic Luke En nivel 6 Y va a decir lo mismo Que sigue atacando a la columna Que tiene 30% De prevención de daño Reduce el enemigo Angel Ahora en vez de ser 200 va a ser 300 puntos Y reduce el 100% De Angel Recovery Speed O sea que Para recobrar El rage Va a ser un 100% Más lento O sea que no va a recobrar Nada durante un turno Una vez que tiremos El ultimate Luego dice Que tiene 100% De posibilidad De purificar A una unidad Y observar El 20% De su ataque También dice Que cuando Belpemon Mata a un enemigo Todo el equipo Entra en un estado Insensible De Si Insensible En el cual Incrementa el ataque De todos los Digimons Un 20% Y un damage bonus De 20% Durante todo el turno O sea que nos va a boostear El ataque Y el daño A todos los aliados Así que podemos decir Que Belpemon Es un Digimon Que se enfoca mucho A la destrucción Como podemos verlo Ya saben que Belpemon Es el dios De la destrucción Uno de los dioses De la destrucción Y la verdad Que está bastante bueno Estar en su estado De furia Tiene buenas pasivas Tiene buenas skills No es uno de los Digimon Más poderosos Y más recomendables Para estar en un equipo Pero realmente no está mal Aparte de que te va a reducir Al rage Te va a destonear Que te burstea El ataque El daño Realmente no lo veo tan mal Ahora que lo estoy mirando Con estos ojitos Viendo la generic look No es un Digimon Que yo sacaría O me mataría Por sacar al 100% Porque realmente No me interesa mucho Pero si se puede decir Que es un Digimon Que está bastante bueno Y está infravalorado Ahora sí Vamos a ver Lo que hace la reliquia Dice que cuando ataca Restaura Un 100 puntos De rage Incrementa Su propio ataque 20% No sabemos Si el incremento De ataque Va a ser estaqueable O es 20% Cada vez que ataca O sea Eso no se sabe No lo especifica Pero podemos presuponer De que no va a ser estaqueable Así que bueno Eso va a ser En el Digimon Realmente Estuvo muy bueno A mí me gustó Hay cosas que yo no sabía Que me voy enterando ahora Porque a ver Que yo no me leí Las estadísticas De todos los Digimon Así que bueno Y realmente me interesa Me interesa bastante Me gustaría poder subirlo En algún momento Bueno, mira Esto sí Te lo voy a permitir Gabumon Ahí está Ahí están 5 estrellitas Listo Y bueno Vamos a dejar La click hacia el video Espero que les haya gustado Toda la información Que estuve dando Mañana vamos a estar hablando De Dukemon Crimson Mode Porque hoy ya hablamos Del Peamon Así que hacemos Uno y uno Para que puedan ver Todo lo que son La genelic look Poder traducirsela Decirles en qué equipo Se los recomienda El Peamon Realmente yo lo pondría En un equipo Defensivo Pero tampoco Es un Digimon Que yo lo metería En un específico Con tal Digimon O tal otro Realmente Es como que Tampoco me interesaría mucho Con quién juntarlo Ya que a ver Todos tenemos un equipo Ya prearmado Y pues se nos va a complicar Un poquito Ponerlo por ejemplo Con Venusmon O ponerlo con otro Digimon De estos que está buscando Su pasiva Fíjense Necesitamos a Omegamon A ver Con Omegamon Puedes ir Sí, no tengo ningún problema Con Alfamon También puedes ir Con Luzmon Hmm Lo dudo Y con Venusmon También A ver Venusmon Tiene que ir con Jessmon Y no voy a poner a Jessmon En un equipo de estos Así que pues Hay que pensar bien Con quién lo pondría Por ahí lo pondría Con Omegamon Ya que nos va a incrementar El daño Y el daño nos va a incrementar Bastante Y con Alfamon Para poder Obtener un poco más De defensa Y ser un poco más Tanques Luego con Luzmon Y Venusmon Porque realmente Que aumente el crítico No me interesa Y aumentar el daño Tampoco Ya que lo estamos aumentando El ataque con Omegamon Y automáticamente Este Digimon se bursea Todo el tiempo Así que Vamos a dejarlo ahí Realmente O sea, es un equipo En el cual este Omegamon Y Alfamon Listo, pueden usar El que quieran luego Así que lo dejamos ahí Así que bueno Nos vemos mañana chiquis Espero que tengan Un hermoso lunes Un lindo comienzo de semana Y nos vemos Adiós